Hay una explosión de interés por lo sobrenatural, la nueva era, el espiritismo, el ocultismo, satanismo, brujería, asuntos sobrenaturales. Si vas a una librería importante encontrarás más de 200 títulos sobre estos temas y algunos están entre los más vendidos. No hace mucho, por ejemplo, la cadena de televisión NBC de los Estados Unidos emitió un programa de entrevistas a personas que decían haber tenido contacto con sus seres queridos que habían muerto. Afirmaban que sus seres amados vivían en el mundo espiritual. La pregunta es, ¿qué le sucede a la persona cuando muere? ¿Hay vida más allá de la vida? ¿Podemos hablar con nuestros seres amados muertos? En un momento más abordaré este importantísimo tema. Los musulmanes creen que van al cielo, al paraíso o al infierno, un lugar ardiente y horrible. Los budistas creen que hay varios niveles de existencia y una serie de cielos y otra de infiernos. Los hinduistas creen en la reencarnación y en el nirvana y los que alcanzan el nirvana se vuelven parte del cosmos. Las religiones africanas creen que el alma viaja a lugares distantes y las almas de los muertos entran en un mundo espiritual invisible. Los cristianos creen que todos van al cielo o al infierno o que duermen en la tumba hasta el día de la resurrección. ¿Cómo saber la verdad acerca de la muerte? Déjame contarte una historia. El obispo Pike se encontraba muy atribulado después de que su hijo se había suicidado. El joven se disparó en la cabeza en la ciudad de Nueva York en 1966. Dos semanas después de la muerte, el obispo notó que todos los relojes del departamento de su hijo se habían detenido a las 8 horas 19 minutos exactamente al momento del suicidio. El obispo Pike llegó a la conclusión de que su hijo intentaba contactarse con él. Así que buscó un medio, un espiritista, quien lo puso en contacto con su supuesto hijo. Y Pike le preguntó a su hijo cómo era la vida del otro lado. Y supuestamente, éste le dijo, la vida es maravillosa aquí. ¿Qué me puedes decir de Jesús? Le preguntó el padre. Oh, Jesús está aquí, pero no es más que un buen hombre. Es uno de los profetas. No es divino, sino humano. Y desde ese momento, el obispo se entregó al espiritismo y a los fenómenos psíquicos. Dios había fracasado en hacer de la Biblia su autoridad final. Por eso, no había nada que le impidiera creer esas manifestaciones sobrenaturales. Descansaba en sus sentimientos y confiaba en los sentidos de la vista y el oído. Qué triste, amigo y amiga, que el obispo Pike ignorara las palabras del profeta Isaías, inspiradas por Dios, en Isaías 8, 19. Nos dice así. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? En otras palabras, Dios dice que necesitamos confiar en Él y en Su palabra para tener información sobre lo desconocido. Y el siguiente versículo nos dice, Isaías 8, 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La muerte, como el frío de una noche en el Ártico, es un hecho de la vida, deprimente e inoportuno. Apenas nacemos y ya comenzamos a morir. Nos guste o no, tarde o temprano, la muerte es un huésped que nadie invita y nadie quiere, pero que inevitablemente llama a la puerta de todos. Pero la pregunta es, ¿a dónde va el hombre cuando muere? Te va a sorprender lo que te voy a decir basado en la palabra de Dios. A ninguna parte. Bueno, no es un tanto atemorizador emprender un viaje sin saber cuál será el destino o si regresaremos alguna vez. Cuando Harry Beecher estaba muriendo, dijo, ahora viene el misterio. Cuando Sócrates se preparó para beber una copa de cicuta, exclamó, adiós, me voy a hacer el viaje de toda carne, pero si voy a la vida o al olvido, no lo sé. Qué manera tan triste e incierta de terminar la vida. Es posible que lo más atemorizador de la muerte sea el desconocimiento, la incertidumbre acerca de lo que hay más allá. En el epitafio de una tumba en Richmond, en Virginia, en los Estados Unidos, se lee lo siguiente, que en inglés rima perfectamente y que al traducir al español pierde un poco de fuerza y dice así, detente amigo, que pasando vas, lo que eres ahora, yo fui una vez. Y a donde estoy ahora, tú pronto estarás. Así que prepárate para seguirme porque conmigo irás. Bueno, después de leer esta inscripción, un niño de edad escolar tomó un lápiz y añadió estas líneas. Bueno, es una buena manera de pensar, ¿no lo crees? ¿A dónde van los seres humanos cuando mueren? ¿Al cielo? ¿Al infierno? ¿Al purgatorio? ¿Al olvido? ¿La muerte es una nueva y grandiosa aventura o no es más que un silencio interminable? ¿Son los adioses el acto final? ¿O se trata de una pausa entre dos eternidades? Aún está la pregunta, ¿dónde están nuestros amados que murieron? Hace unos cuantos siglos, Job se preguntó lo mismo que se preguntan todas las personas en algún momento de sus vidas. Y quiero leer de Job, capítulo 14, versículo 14. La pregunta es, si el hombre muriere, ¿volverá vivir? ¿No es esta la pregunta más importante acerca de la muerte? Amigo, amiga, recurramos a nuestra única fuente confiable de información para que nos brinde la respuesta. La enseñanza de la Biblia sobre la muerte no es para nada misteriosa, confusa, ni siquiera contradictoria. Tiene respuestas razonables y satisfactorias. Y lo mejor de todo, está llena de promesas reconfortantes. El profeta Isaías escribió lo que está en Isaías, capítulo 26, versículo 19. Dos muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Sí, hay vida más allá de la muerte. Nuestros seres amados volverán a vivir. ¿Pero cuándo? ¿En el momento de la muerte o algún tiempo después? ¿Qué sucede cuando un hombre muere? Uno de los pasajes más citados de las Escrituras con respecto de la muerte se encuentra en Ecclesiastes 12 y describe lo que sucede al hombre cuando muere. Ecclesiastes 12, 7, y aquí está. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En otras palabras, cuando un hombre muere, su cuerpo, hecho de elementos de la tierra, regresa al polvo y su espíritu regresa a Dios. Por supuesto que, para entender plenamente qué es el espíritu, necesitamos mirar en la creación y descubrir cómo Dios hizo al hombre en el comienzo. Vayamos al libro de los comienzos, Génesis 2, 7, y nos dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea que Dios tomó los elementos de la tierra, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, hierro, fósforo, sodio y demás, y formó un cuerpo. Y aquí hay una idea popular a corregir. Dios no creó un muñeco de barro o arcilla, sino un cuerpo perfecto de carne y hueso, creado su imagen, tomado de los elementos del polvo, por supuesto. O sea que Adán tenía un cerebro, pero aún no pensaba. Tenía un corazón en su pecho, pero no estaba latiendo. Tenía sangre en sus arterias y venas, pero no estaba circulando. Estaba listo para vivir, pero no tenía vida. Entonces, el autor de la vida, el único que puede dar vida, Dios, sopló en sus fosas nasales el aliento de vida o la chispa de la vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente, ser o persona viviente. O como dice otra versión, el hombre se convirtió en un ser viviente. Bueno, podríamos ilustrarlo de esta manera. Polvo, o sea los elementos del polvo con los que está el hecho del cuerpo, más el espíritu, o aliento de vida, o soplo de vida, es igual a alma viviente. O hecho más simple, los elementos de la tierra más el aliento da un ser viviente. Entonces, ¿qué sucede en la muerte? Justo a la inversa. Polvo menos el espíritu aliento da un cuerpo muerto. O dicho de manera más simple, elementos de la tierra menos aliento es igual a un cuerpo muerto, ¿verdad? Podemos entender mejor esta verdad con la siguiente ilustración. Conecta, por ejemplo, una lamparita la electricidad. ¿Qué sucede? Tenemos luz. Nadie pone la luz en la lámpara. La luz se genera por la unión de dos componentes, lámpara más electricidad. Y cuando desconectas la electricidad, la luz se va. Y así es la muerte. Cuando el aliento o chispa de vida regresa al Creador, el hombre muere. Todo lo que queda es el cuerpo compuesto de los elementos de la tierra, que regresa al polvo. El alma viviente, o ser viviente, o persona viviente, simplemente deja de existir. Al morir, abandona su conciencia. Ahora, amigo y amiga, la Biblia declara en Salmos 146, versículo 3 y 4, lo siguiente. Dice, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Pero, ¿dónde pasa el tiempo entre la muerte y la resurrección? Job nos dice, si yo espero, el Seol es mi casa. O sea que de acuerdo la Biblia, cuando una persona muere, no va al cielo, no va al infierno, no va al purgatorio. O sea, no vive en ninguna parte. Porque la muerte es la cesación de la vida hasta la mañana de la resurrección, cuando el cuerpo y el aliento se vuelvan a unir. Y eso puede hacerlo solamente Dios, y sabemos que lo hará cuando Jesús regrese. Mire, Ecclesiastes 9.5, nos dice, Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No importa cuán reconfortante haya sido para el obispo Pike pensar que estaba hablando con su hijo, o cuán convincente sea la información que se da en las sesiones, Dios dice, los muertos nada saben. Nada. ¿Y cuánto es nada? Es totalmente nada. Evidentemente los muertos ni siquiera saben lo que están haciendo los vivos. Pues la Biblia dice que el hombre ha muerto, lo que registra en Job 14.21, y no sabe absolutamente nada. Lo leo de la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿no es esta la mejor forma después de todo? Piénsalo por un momento. Supongamos que una joven madre muere y va al cielo dejando a su esposo con varios niños pequeños, y que ella puede ver lo que está sucediendo a él en la tierra. ¿Cómo se sentirá cuando su esposo vuelva a casarse y una madrastra entre en su hogar y maltrate a sus hijos? Imagínate, viendo día tras día lo que sucede y sin la posibilidad de hacer algo. Para esa joven madre, ¿cómo sería el cielo o el infierno? ¿Qué sería esto? ¿Un cielo o un infierno? Bueno, como ves, una de las verdades más reconfortantes de la palabra de Dios es que, cuando un hombre muere o una persona muere, descansa tranquilamente, ajeno o ajena a los problemas de la vida o a las preocupaciones por sus amados, hasta que sea llamado por el dador de la vida. ¿Te sorprende que la Biblia compare la muerte con un sueño? El profeta Natán le dijo al rey David, Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres. Y Jesús también describió a la muerte como un sueño. Les dijo a sus discípulos, Nuestro amigo Lázaro duerme, más voy a despertarle. Y esta afirmación, ¿sabes?, confundió a los discípulos. Sabía que Lázaro había estado enfermo durante un tiempo, pero por eso le respondieron, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Betaña, Marta, la hermana de Lázaro, corrió al encuentro de Jesús y se lamentó, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sin duda tenía razón. Jesús le respondió a Marta con absoluta seguridad, Tu hermano resucitará. Ahora nota la respuesta de Marta en San Juan, capítulo 11, versículo 24. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Amigos, Marta tenía la teología correcta. Marta era una amiga cercana y seguidora de Jesús. Y su respuesta se refería a la resurrección en el fin del mundo. Es que había escuchado a Jesús cuando enseñaba. Y de hecho puede haber estado entre la multitud cuando Jesús dijo lo que está en San Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Jesús había hablado acerca de la segunda venida, su segunda venida, y Marta le aseguró a Jesús de que esperaba ver a Lázaro en la resurrección del fin del mundo. Sin embargo, Jesús estaba por darles un dramático adelanto de ese acontecimiento. Y acercándose a la cueva donde se encontraba la tumba de Lázaro, Jesús pidió que quitara la piedra que se llevaba a la entrada. Y preocupada por ese pedido, Marta objetó, Señor, yede ya porque es de cuatro días. Pero la piedra fue quitada y Jesús llamó en alta voz, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Alguien ha dicho que Jesús estuvo bien en especificar que sólo le estaba hablando a Lázaro. De lo contrario, todas las tumbas de Betaña se hubiesen abierto. Y Lázaro volvió a la vida. Pero aún estaba atado con los lienzos mortuorios, tal como lo habían dejado en la tumba. Y aunque hacía cuatro días que había muerto, no hay registro de que Lázaro haya contado experiencias del tiempo que estuvo muerto. Lo que está en concordancia con la enseñanza bíblica de que los muertos nada saben. Jesús lo había llamado simplemente a salir de un sueño de la muerte. Del sueño de la muerte, un sueño que sólo puede ser interrumpido por el llamado del dador de la vida mismo. Ese es el llamado que anticipó Job. Que dijo entonces, llamarás y yo responderé. ¿Sabes que Martín Lutero dijo lo mismo en el siglo XVI? Él escribió, dormiremos hasta que él venga y golpee sobre la pequeña tumba y diga, Doctor Martín, levántate, entonces me levantaré en un instante y seré feliz con él para siempre. ¡Qué maravillosa esperanza tienen los cristianos de una vida más allá de la tumba! Tú tal vez has visitado las catacumbas de Roma. Allá hay inscripciones en las tumbas de los que murieron con la desesperanza de los paganos. Y esas palabras están escritas una y otra vez. Palabras de tristeza y palabras irreversibles que dicen adiós por toda la eternidad, adiós para siempre. Sin embargo, en las tumbas de los cristianos se encuentran estas palabras de esperanza y ánimo. Adiós hasta que nos volvamos a ver. Buenas noches hasta la mañana. ¿Te gustan esas inscripciones? ¿No es reconfortante tener la esperanza cristiana, saber que nuestros adióses no son finales? ¿Saber que se acerca una gran mañana de la resurrección después de la oscura noche de la muerte? ¿Saber que Cristo llamará y nuestros amados que murieron le responderán? El cristiano no tiene por qué estar triste ni lamentar con desesperación como los que no tienen esperanza de reunirse con sus seres amados. Este es el mensaje de consuelo con el cual el apóstol Pablo compartió con los primeros cristianos. Ellos tenían problemas como nosotros. Ellos tenían que despedir a sus seres amados. Pero aquí están las palabras de ánimo, de consuelo que les mencionó 1 Tesalonicenses 4.13. Él dijo, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sí, la real esperanza, el real consuelo para los corazones tristes y afligidos, no está en la sesión espiritista, ni en los mensajes confusos del mundo de los espíritus, sino en el Señor Jesucristo. El mensaje del cristianismo que impactó al imperio romano pagano fueron las buenas nuevas de la resurrección. Los paganos habían perdido la confianza en su religión y la muerte les parecía un abismo oscuro para el que no hay escape posible. Pablo y los primeros cristianos señalaron la resurrección como la respuesta divina al problema de la muerte, el nefasto enemigo de toda la humanidad. Por la muerte de Cristo en la cruz, amigo y amiga, su sepultura en la tumba y su gloriosa resurrección, Él obtuvo la victoria no sólo sobre el pecado, sino también sobre la muerte. Y Jesús proclamó triunfante lo que aparece en San Juan, capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, la resurrección de los seguidores de Jesús es tan cierta como la resurrección de Cristo mismo. Preguntamos, ¿cuándo llegará esa feliz ocasión? Bien, ¿cuándo volverán a vivir los hijos de Dios que duermen? Bien, la palabra de Dios tiene la respuesta. El apóstol Pablo nos da la respuesta inspirado por Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20, 22 y 23. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Y más adelante, en el mismo pasaje, Primera de Corintios 15, 51 y 52. Entonces, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, Pablo dice, ¿cómo serán transformados? Él dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nuestros cuerpos serán cambiados cuando Cristo regrese. Dijo el apóstol, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y David dijo que estaría satisfecho cuando se despertara del sueño de la muerte. Y quiero leerte lo que él dice exactamente en Salmo 17, 15. En cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Puede que no sepamos exactamente cómo serán transformados nuestros cuerpos, pero cualquiera sea el cambio, estaremos satisfechos. Y amigo y amiga, a manera de conclusión, quiero preguntarte, ¿qué decir de la reunión con nuestros amados que murieron? Bueno, el apóstol Pablo lo describe de esta manera tan hermosa en 1 Tessalonicenses 4, 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pregunto, ¿podría haber palabras más alentadoras? ¡Oh, qué esperanza gloriosa! Cuando Jesús emerge entre los cielos y contemple las tumbas polvorientas de sus amados que duermen, su poderosa voz lo llamará de la misma manera que llamó a Lázaro, ¡sal fuera! Y las tumbas en miles de colinas alrededor de la tierra se abrirán de par en par. Los muertos escucharán su voz y saldrán fuera. Familias y amigos se reunirán para no apartarse nunca más. ¡Oh, qué día será! Ninguna pluma puede describirlo. Ese es el futuro que el Calvario ha hecho posible. Ver a nuestro Señor cara a cara, unirnos con los amados que han dormido en Jesús. ¡Cuánta esperanza le brinda este pasaje al corazón humano! Pero la pregunta más importante de todas es, que debe ser respondida por cada uno de nosotros, ¿cómo puedo tener la seguridad ahora mismo de que obtendré la victoria sobre la tumba y la muerte? La promesa divina de vida eterna es clara. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Deseas aceptar a Jesús como tu Salvador? Si es así, acompáñame en oración. Padre celestial, gracias por darnos una esperanza segura más allá de la tumba. Gracias por decirnos la pura verdad acerca de nuestros amados muertos. Anhelamos el día glorioso del reencuentro cuando Jesús vuelva y se acabe la separación para siempre. Hoy creemos y aceptamos a Aquel que es la resurrección y la vida, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Bien amigos, llegó el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la palabra de Dios y a sintonizar otro programa más de la serie Semillas de Esperanza. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y Dios desea que seas feliz. Tú sabes, felicidad comienza con fe. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios te bendiga.